Aplicarse crema fotoprotectora de factor 15 o superior, buscar la sombra especialmente en las horas del mediodía y cubrirse con ropa, gorros y gafas constituyen el ABC de la protección solar. A estos tres consejos se suman otros siete que forman parte de una campaña de prevención presentada hoy en la Plaza de España de Zaragoza. Con no terrayes con los rayos se quiere concienciar sobre cómo disfrutar del sol de forma saludable y prevenir el cáncer de piel cuyas causas han cambiado, como explica Francisco Javier Faló, director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón. Antes los tumores de piel iban muy ligados a la exposición laboral. Por ejemplo, había prácticas laborales clásicas como eran los trabajadores agrícolas, que pasaban muchas horas expuestos a la exposición y a las radiaciones solares. Hoy en día esos patrones cambian porque ya la exposición solar no solo se produce en entornos laborales, sino también en muchas horas, en horas relacionadas con el ocio. Durante la campaña, 12 farmacéuticos como Macarena Ariño informan a los ciudadanos sobre los hábitos que deben adquirir si se van a exponer al sol. Cuando tú vas a la farmacia y te compras un factor de protección 15, 30, 50, 50+, lo que estás haciendo es multiplicar por ese número tu defensa de la piel. Evitar exponerse a los rayos del sol desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde es otra norma básica. Y un buen chapuzón a tiempo también, ¿por qué no?